El repertorio francés El ruso, que también es parte de mí Y la ópera italiana Y la ópera francesa Que también es parte de mi especialidad Yo soy mitad Georgiana Y mitad Mexicana Y bueno, la lengua oficial Era el ruso Son dos piezas de Rachmaninov Voy a interpretar Aquí se está muy bien No cantes ante mí Aquellas tristes canciones de Georgia Es conectarte el chip Ahora voy a cantar ruso Ahora voy a cantar francés Es cambiártelo Porque es totalmente diferente Hasta la manera de poner la voz Es muy diferente por la simple pronunciación Te cambia la manera de cantar Así es que eso es muy diferente También la canción francesa Y la canción rusa Son totalmente estilos diferentes Al igual que la ópera Son otra cosa La italiana con el francés No tienen nada que ver La manera de interpretar De cantar Tal vez la música francesa No es tan arrebatada Como lo puede llegar a ser la italiana Así es que eso es lo que tú tienes que jugar Como cantante Esa química que yo tengo Con Hélène Blanick Que es una extraordinaria Pianista francesa Y especializada en melodía francesa Es muy enriquecedor para mí Trabajar con alguien así Que además te deja Te deja ser Y te dejas llevar tú también Es muy rico Trabajar con gente así Este noviembre va a ser Mi última participación En México Y ya después regreso Hasta el próximo año ¿Qué es lo que vas a hacer? En este año Voy a celebrar Los 35 años Del maestro Enrique Patrón de Rueda En la ópera Turandot Con Ofunam Y después en Ópera de Monterrey Voy a hacer mi última participación Como Romeo y Juliet 28 y 30 de noviembre Y ya con eso concluyo Mi estancia en México ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!